ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Sheinbaum será la primera comandanta de las Fuerzas Armadas de México. La guerra entre Chapitos y Mayos deja 37 muertos en Sinaloa y Electra sale de la Bolsa Mexicana de Valores, pero entra la comer. Es martes 17 de septiembre, yo soy Yvette Rodríguez y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté bien informada. Y hoy está conmigo Luz Helena Marcos, reportera de Economía en Expansión. ¿Cómo estás, Luz? Hola, Yvette. Muy bien, muy emocionada de empezar esta semana de Puente contigo comentando las noticias. Así es. Y bueno, iniciamos con una noticia triste. André Marín, periodista y cronista deportivo, falleció este 16 de septiembre debido a complicaciones de salud. Esto, según explicaciones que dio su compañero, bueno, excompañero de trabajo, David Feitelson. André Marín tenía 52 años y desde antes de la pandemia compartió que se había contagiado de una bacteria que le generó desgaste en el tejido pulmonar. Y debido a esto se sometió a una cirugía para el trasplante doble de pulmón. Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado las causas de su muerte. Podría deberse a complicaciones de su estado de salud, pero bueno, una gran pérdida para el mundo deportivo. Y bueno, Luz, pues vamos a arrancar ya con las noticias de este día. Pues ayer fue el tradicional desfile del 16 de septiembre y ahí es en donde cada año las Fuerzas Armadas hacen este recorrido. Y pues justamente esto nos da pie a reflexionar sobre que Claudia Sheinbaum va a ser la primera comandanta de las Fuerzas Armadas de México. Esto ocurrirá a partir del 1 de octubre cuando ella asuma ya la presidencia de la república. Y pues lo que llama la atención es que ella va a liderar estas instituciones en donde menos del 25 por ciento son mujeres. Y pues los expertos esperan que su presencia dé un empuje al interior. Así es, Yvette. De hecho, Claudia Sheinbaum va a ser la primera comandanta suprema de militares y marinos. Esto incluye a más de 266 mil miembros del ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México. Hay que, como bien dices, las mujeres en las Fuerzas Armadas son pocas, apenas representan el 13.2 de los miembros. Y bueno, de este número de mujeres, el 9.5 está en la Sedena y un 22 por ciento en la Marina. Así es, y bueno, digamos, para poner los porcentajes de una manera un poco más amable, pues podemos decir que en las Fuerzas Armadas solamente hay una mujer por cada 10 militares y dos por cada 10 marinos. Y esto ha sido, como también lo es en el mundo corporativo, un impedimento para que alguna mujer pueda asumir la posición como secretaria de Defensa o de Marina. Y es que según la Ley Orgánica del Alto Mando, estos puestos solo pueden recaer en un general de división del ejército o en un almirante de la Marina. Y como hay muy poquitas mujeres, pues digamos que se va haciendo un embudo y son menos aquellas que van ascendiendo para obtener estos rangos. Como decíamos, ¿no? Algo muy parecido a lo que pasa en el mundo corporativo, en donde pronto las empresas pues sí quieren elevar su cuota de mujeres en posiciones de alto liderazgo, pero se enfrentan a un problema similar porque son poquitas las que continúan su carrera, ya que suele hacerse una pausa para temas de maternidad. Entonces eso es lo que a veces dificulta el que tengamos a más mujeres en posiciones directivas en las empresas, pero también pues en el ejército. De hecho, Ivette, este requisito que estás mencionando que se necesita para ocupar, obviamente, digamos que la dirección, pues digamos que en 2024 no había ninguna mujer ocupando alguno de este prerequisito. Entonces por eso es que no podemos ver a alguien al frente de la Sedena. Pero hay otra cosa también muy relevante, que Claudia Sheinbaum esté al frente de uno de los ejércitos más grandes, le vamos a poner cifras. El número que decíamos de estos 266 mil miembros en la Fuerza Aérea Marina y Armada, pues es el segundo ejército más grande de América Latina y el décimo a nivel mundial. Entonces no estamos hablando de poca cosa, es una mujer al frente de algo que pareciera, como bien dices, algo que siempre ha sido representado por hombres, ¿no? Entonces que Claudia Sheinbaum se convierta a partir del 1 de octubre en la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, pues también nos da como esta parte de las primeras veces. Sí, así es, como dices, el segundo ejército más importante de América Latina después del de Brasil. Y pues bueno, ya veremos qué pasa, ojalá que pueda haber un impulso ahora que ya esté al frente. Y bueno, este fin de semana también tuvimos una continuación de esta guerra entre los chapitos y los mayos, que dejó 37 muertos en Sinaloa. Esto ocurrió precisamente en el marco de este puente de festividades, con todo y que se había cancelado el festejo, pero aún así la violencia no da tregua en Sinaloa. Y la confrontación entre estos dos grupos ha dejado en la última semana, pues ya dábamos la cifra, 37 homicidios dolosos reconocidos por las autoridades, eso hay que aclararlo. Y de acuerdo con el informe diario de seguridad, entre el 8 y el 15 de septiembre, la entidad registró enfrentamientos entre civiles armados, dejando una racha de violencia que ha obligado a las autoridades a suspender clases, cerrar negocios y, como decíamos, incluso a suspender el grito del 15 de septiembre. Y es el día en que más muertes violentas se ha reportado, de los 87 homicidios ocurridos en México, 14 o un 16% ocurrieron en Sinaloa en ese día. Y entre los decesos están cinco hombres encontrados en Culiacán, quienes presentaban impactos de bala y huellas de tortura. Ha sido una semana bastante complicada para la entidad, porque ha habido temas de desapariciones, negocios cerrados, gente que está tratando de evitar lo más posible ser este fuego cruzado de la violencia. Sí, así es. Y bueno, el gobernador hasta hace poco decía que todo estaba controlado, que no había esta ola de violencia. Sin embargo, días después, finalmente el morenista Rubén Rocha Moya tuvo que admitir que sí, que hay un enfrentamiento entre estos dos bandos. Sin embargo, también dijo que había los medios y los recursos humanos para tenerlo controlado. Pero bueno, hasta la fecha pues siguen estos eventos violentos. Esperemos que próximamente pueda ya todo regresar a la normalidad en la capital de Sinaloa. Y bueno, una de las empresas que dejará de formar parte del índice de precios y cotizaciones, el IPC, es Electra. Esto se debe a algunas irregularidades con las acciones de la empresa. De hecho, fue la misma empresa la que solicitó la suspensión de las acciones de este índice. Esto ocurrió el pasado 26 de junio y debido a esto, pues es que ya no va a poder seguir en este índice. El más importante de la bolsa mexicana de valores. Pero bueno, como son 35 las emisoras que cotizan o que componen más bien este índice, pues al salir una queda este espacio, por decirlo así, vacío, el cual va a ser ocupado por la comer. Así es, Ivette. Hay que recordar o hay que explicar a quienes nos escuchan que cada seis meses la bolsa mexicana de valores hace una reconfiguración de estas 35 emisoras, que son las más líquidas, las de más movimiento, las que tienen más compra, venta, etcétera. Entonces se llama este el BMW Standard & Poor's IPC. Y bueno, ¿qué es lo que se busca con esto? Quedar como esta actualidad al mercado bursátil en México. Y como dices, Electra sale y entonces como cuál sería la siguiente emisora que ha tenido como mucho movimiento, que ha tenido un buen desempeño en las acciones, es la comer. Hay que recordar que esto cambia cada seis meses y pues ahora fue el turno, digo, también en esta parte de coyuntura con la parte de Electra. Sí, y bueno, nada más para precisar un poquito lo que ha pasado con esta compañía. Como decíamos al inicio, pues fue la misma empresa de Ricardo Salinas Pliego la que solicitó su salida. Esto debido a un litigio que enfrenta con Astor Assets Management por un préstamo personal solicitado que tuvo como garantía acciones de Electra. El préstamo asciende a un valor de 300 millones de dólares, equivalente al 3% del total de las acciones en circulación. Sin embargo, al parecer, porque aquí digamos que cada parte está dando su versión, Astor acusa a Salinas Pliego de incumplir el pago del préstamo y de no informar debidamente a las autoridades del mercado de valores sobre la ignoración de las acciones. Por su parte, Grupo Salinas ha respondido demandando a Astor ante un tribunal de Reino Unido y según un comunicado de la empresa, pues un juez ordenó congelar los activos de Astor y debido a esta querella es que Electra pide que se salgan las acciones o que más bien la empresa deje de cotizar en este índice. Y es por eso que queda este espacio vacío. Y pues bueno, nada más decir que aquellas empresas que cotizan en este índice, pues suelen tener pues una reputación mejor dentro de pues el resto de empresas que cotizan en el mercado de valores. Y pues incluso hay empresas que están ahí debido a pues a su tamaño y a su comportamiento, como tú decías, ¿no? Que constantemente, o sea, tienen una alta bolsatilidad. Como puede ser un América Móvil, que es el que incluso es el que más peso tiene en el en la bolsa, ¿no? Tenemos otras como los Walmart, este y bueno, hay otras acciones que pesan mucho y que incluso ahí están por ahí los bancos. Y que cuando hay acciones ahí a la baja, pues mueven muchísimo al índice, ¿no? Sí, así es. Y bueno, vamos con una noticia que la verdad es que ha tomado fuerza este apoyo que tienen ya las llamadas Swifties, que son las fans, las y los fans de Taylor Swift. Que desde antes que la cantante declarada, declarara, perdón, su apoyo a Kamala Harris, pues ya sus seguidores habían organizado un grupo en redes sociales para poder apoyar abiertamente a la política demócrata. Y de hecho, hasta el 28 de agosto, un grupo llamado Swifties for Kamala había recaudado más de 140 mil dólares en favor del aspirante demócrata a ocupar la Casa Blanca que contiende con Donald Trump para, pues así, juntar como estos recursos que puedan apoyar la campaña de Kamala Harris. Sí, pues Taylor Swift de hecho se había tardado un poquito en dar su apoyo abiertamente. O sea, ya en la elección anterior ella había apoyado a los demócratas, sin embargo, pues había dudas de si nuevamente iba a reiterar su apoyo al partido demócrata. Debido a que, pues ella había tenido mucha cercanía con algunos personajes públicos que abiertamente apoyan a Donald Trump. Concretamente, pues nos referimos a Brittany Mahomes, que es la esposa del jugador de la NFL Patrick Mahomes. Ellos apoyan abiertamente a Donald Trump y pues Taylor Swift, ¿no? Por la relación sentimental que ahora tiene con un compañero de Mahomes, con Travis Kelsey. Y también esta cercanía, pues ya está entre Taylor Swift y la esposa de Mahomes, Brittany. Pero bueno, más allá de eso, ella ha decidido renovar su apoyo al partido demócrata y pues veremos qué pasa ahora que sus seguidores, tanto aquellos que forman parte de este grupo como aquellos que no, pues pueden seguir un poco, verse influenciados por lo que, por las preferencias políticas abiertas de Taylor Swift. Y incluso se espera que eso pueda tener ahí una, un impacto, ¿no? En el voto, en la próxima elección de Estados Unidos. Y en este sentido, Ivette, yo quiero preguntarle a todos los que nos están escuchando, ¿creen que el apoyo de Taylor Swift a Kamala Harris puede hacer alguna diferencia en las intenciones de voto? Ya saben que vamos a dejar la encuesta en Spotify y vamos a leer sus comentarios en todas las plataformas. Y como Estados Unidos y México tienen una gran relación, Ivette, no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Así es, Luz, y es que, bueno, no todo es el T-MEC. También hay otros tratados comerciales que ya están esperando a Marcelo Ebrard. Y es que el próximo secretario de Economía va a tener en su lista de pendientes la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que se va a realizar en 2016. Sin embargo, hay otros acuerdos que también quedarán pendientes. Sí, Ivette, y es que a Ebrard les va a tocar la modernización de este acuerdo, ya habíamos dicho, el T-MEC, sí, pero también uno con la Unión Europea, un acuerdo que entró en vigor en el año 2000. Y en 2020 se negoció una actualización, pero está pendiente la aplicación de este nuevo tratado. Así es, y bueno, falta que los países de la Unión Europea firmen esta modernización. Después tendrá que ser ratificada, mandarse al Senado en México y al Parlamento Europeo. Y bueno, eso pues ya le va a tocar a Marcelo Ebrard darle seguimiento. Igual que le va a tocar tratar pues finalmente de cerrar este acuerdo comercial con Corea del Sur, porque hasta la fecha no se tiene ningún tratado de libre comercio con este país asiático. Y cada vez va tomando más relevancia el intercambio comercial. Digo, de bote pronto a mí me viene a la mente, pues por ejemplo, ¿no? Tenemos estas armadoras Hyundai, Kia que tienen, Kia por ejemplo, tiene planta en México. Hay un intercambio comercial muy interesante en este sector. Sin embargo, pues el potencial se ha quedado por ahí un poquito limitado debido a que no hay un acuerdo. Hubo un intento con Felipe Calderón, no se pudo consolidar, pero bueno, veremos ahora si finalmente hay avances. Además, Tatiana Cluthier en 2022 también intentó cerrar un acuerdo bilateral con Brasil, aunque no se ha avanzado en esta agenda. Tenemos por ahí también, no sé si recuerdas que cuando la Unión Europea y el Reino Unido se separan, pues entonces México necesitaba como este acuerdo también ahora con el Reino Unido. Y bueno, está pendiente también ese acuerdo que teníamos uno por ahí firmado en 2020. Sí, finalmente, pues hay un acuerdo por ahí que quedó en la congeladora con Ecuador. Recordemos que hubo por ahí un... O sea, se rompieron relaciones después de la irrupción de la policía de Ecuador en la Embajada Mexicana. Y pues en este tratado lo que se quedó es que México no había querido incluir el plátano ni el camarón. Y pues eso hizo que se trabaran las negociaciones. Veremos si ahora en la siguiente administración se puede tener algún avance. Y bueno, Luz, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros platicando las noticias más importantes del día. Gracias a ti, Beth. Quiero recordarles a todos que esta y otras noticias están en Expansión.mx. No se olviden que nosotros leemos sus comentarios en redes sociales de Expansión, que es arroba Expansión MX. Que tengan un gran martes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las seis de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple. ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.